hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión traemos 2 2 o qué sé yo por ahí va la cosa este es un fangame que encontré basado en el personaje de hololive por lo que veo quizás sea de corone así que no sé de qué va honestamente no sé de qué va a ver leme por favor dice cree este juego inspirado por una por la vetiver y nogami corone originalmente sólo edita el póster de 2 pero luego luego me vino la idea de crear el juego este es el resultado de cuatro meses de trabajo duro ya que es el primer juego que publicó es probable que tenga errores he aprendido mucho durante su creación y estoy seguro que seguiré aprendiendo más sinceramente espero que corone y otros miembros de hololive pueden jugarlo algún día y que les guste post data tecleando palabras clave en el juego pueden activar huevos de pascua que he incluido esto fue creado por acá está de david uo soft web el juego el link del juego lo estaré dejando en la descripción para que si lo quieren probar o descargar así que bueno vamos a ver de qué va esto la nueva partida iniciación para borrar tu puntaje de la tasa de posiciones y bloquear insignias y continuar sin cosa selección de dificultad cachorrito can de casa por salvaje a saco a saco porque la saco y iniciar una nueva perspectiva sobre escribir el punto inicio guardado vamos a poner supongo que este es fácil normal difícil y experto supongo no por por lo que dice no bueno vamos a poner casa de perro o como se llama normal corone bien a prepararse para la transmisión un mensaje para corone corone unos desconocidos han invadido a la oficina de hololive ayuda fbk supongo que supongo que se refiere a fubuki no fbk o si no quien más podría ser o a ver si que has llegado el momento de corone uuuu wow qué es esto atacar contaba contaba el menú para para mantener la paleta de armas yo estoy jugando con teclado así que esto no me interesa mucho yo tengo tecla acá puedo configurar velocidad de giro el sonido me voy a poner así y volver al juego solo puedo mover a los costados no puedo mover hacia arriba hacia abajo ok con esto me muevo y ahí con la barra hacemos gemir a corone agarramos los lluvies galletas qué es esto si se pongo lol no pasa nada pongo corones dice que había ok no 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 tiene copias o no dime que no tiene como como saco esto yo voy yo voy ahora yo bueno vamos a sacar esto con esto oh acá llera oh wow ahora yo ahora yo ahora yo ahora yo ahora yo ahora yo cuando se abre ahí está ahora yo ahora yo no es por nada pero quiero sacar la música yo quiero y yo yo que fea puntería que tengo yo ahora yo y si pongo corne otra vez se puso de nuevo, a ver, corones y si pongo stop dijo que había palabras clave y si pongo yo vi, yo vi, no pasa nada bueno, pasaremos el nivel con esta música yo vi, yo vi au ahora yo ahora yo me queda poca munición ahora yo ahora yo me quedé sin munición no no ah, mira cada imagen tiene su nombre del artista y el ID de Pixie para ir a buscarlo y descargarlo, obviamente, ¿no? para si lo quieren descargar interesante yo vi, yo vi no me voy a cansar yo vi, yo vi yo vi hablando de chubis au que tengo que hacer ahora salida muy buenas imágenes por cierto esto lo podría poner de fondo de pantalla está bueno, me gusta después lo voy a voy a copiar el ID este, ¿no? sí 25 48 va ya después entraré entraré de nuevo yo vi yo vi ahora yo y action au no es de donde es de Akimakura no no, ¿verdad? porque tiene toda la pinta de ser jeje ahora yo ¿por dónde es? jeje yo vi yo vi no ay yo ahora yo oh ay yo ay con esto ahhh míralo hermoso y yubi yubi ahora sí podemos ir a la puerta de salida abrí la puerta abrí la puerta ahí está sí, ahora sí vamos a poder ir por ahí ahhh ahora yo otra palabra clave irá habrá yo 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 vi ahora yo vamos ohio ahí está entrada completada eliminaciones 100% item 80% secretos 0 0 porque tiempo 7 minutos 138 mira tiempo acumulado bueno bien interesante jeje un poco raro honestamente pero está bueno está bueno me gusta no 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 bueno bueno vamos a jugar esta misión más y con eso concluiremos por ahora pongo corona y de nuevo no 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 ya mucho 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 te requiere tarjeta de acceso azul ok t-shot a ver toco acá ay se muere más sonreduras ahí va toco acá ah había cosas esto que no sé qué es requeríte caja de cargas de puño aprendiste con barón de punch me ganaste de pan ña ña ok vamos acá qué tengo que hacer ok hay un interruptor hacia arriba esta cosa no salta esto puedo sí ok supongo que tengo que armar el camino con las cajas completar a ver se va entra ahí qué tan difícil le meter una caja entra hermoso acá supongo que van dos vamos a ver así doble las empujará sí no sí 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 empujalas 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 hermoso hay cierto que no puedo mirar para abajo vamos a ayudarlos acú ah nos me si si sí 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 ¿Cómo ? ¿Cómo ? ¿No ? ¿No ? cha 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 Palabras secretas, si yo pongo, si pongo Okayu 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 Okay quality Okayof.com Vale Óy Puedes Puedes Decime que no tiene. Ok, ok. Decime que no tiene copy de eso, por favor. Por favor. Le voy a bajar el volumen por si acaso. Creo que ahí estará bien. Ay, bicho, bicho, bicho. Spray. Spray de Azacoco. Ahí está la tarjeta azul. Si, yo me tiro así. Ah, no pasa nada. Ahora sí. Eh. ¿Qué mundo es este? Ok. Tarjeta roja. Ok. Ay, me quedé sin munición. Au. Ay. Ay. Ay, ya está la tarjeta. Au. bueno vamos a ver que abre esta, que hay por otro lado de la puerta esa una doble pistola, doble ubi pero que duro que son estos bichos, dale hace falta esa caja tengo miedo que eso tenga copyright ¿como agarro eso? o sea, a ver, si yo toco acá, a ver qué pasó a ver si abre el camino para continuar, ok y de acá no afecta en nada si yo hago ah, no me deja directamente miralo, ¿por qué no me deja? qué malo déjame subir ¿como llego allá entonces? ¿como llego? no, no empieces de nuevo, por favor ahí, va, chafal espera ¿por dónde? ¿por acá no? ¿por acá? sí no tengo munición ah, estas son las municiones del puño parecen municiones de escopeta, pero bueno ¡ay! ¡ah! tengo que llevar a esa caja ¿a dónde la tengo que llevar? a ver, estoy poniendo que acá es completamente ya gano quiero creer esta caja ¿de qué me sirve? o ¿por qué está acá? quiero saber si me lo puedo llevar para allá y tener esa doble pistola o como lo que sea a ver ¿puedo? no te vas a caer, ¿no? creo que no lo voy a poder subir por la escalera pero este yo no pierdo nada intentando no, ya está ganemos de una vez y ya me rindo Llobis Hermoso Eliminación de 100% Item 73 Secretos 0 Otra vez Tiempo acumulado 10 minutos 18 18 en total 18 de gameplay Supongo Bueno Creo que Lo voy a dejar hasta acá Probable No sé si lo voy a continuar Sí Sí Sí, lo voy a continuar A ver Vamos a ver en qué termina esto Así que Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos estaremos viendo En un próximo video Nos vemos Salve Espero que la Allora Como Recordar Lo Decir Hasta luego Es Sol